consulta aquí en Cultura Radio por ritmo noventa y seis punto cinco recuerda el número ocho cero nueve cinco tres uno noventa y seis cincuenta y nos puedes enviar tus problemas y situaciones a través de nuestro Instagram Cultura de O nos envías un DM y con mucho gusto los muchachos eh pues te vamos a dar unos buenos consejos y más los consejos como siempre pero usualmente Somalia bótalo pero en este caso veremos un cambio en ella comienza así me lo envía una chica es un poquito largo así que atención Lili que no lo voy a repetir hay tantos detalles o la gente de Cultura tengo un consulta para ustedes antes que nada creé esta cuenta falsa hace un tiempo y ahora la voy a aprovechar para poder desahogarme con ustedes y me den un consejo soy una chica de dieciocho años de edad la cual nunca he podido experimentar una relación sentimental con alguna persona la cosa está que a comienzo de este año vi un chico que me interesó bastante y me puse como meta que yo iba a estar con él porque él tenía tanto el físico como la personalidad que me gustaba y andaba buscando eh a y andaba buscando en alguien puso ahí comencé a hablar con él y toda la cosa hablando y hablando duramos tres meses como Somalia en eso pero eh duramos tres meses en eso pero yo no me animaba a encontrarme con él porque eh nunca había tenido ningún tipo de encuentro sexual de ninguna clase con con nadie solo besos cuando por fin me animo a verlo y cuadramos un día le digo nos veremos mañana porque hoy pienso salir con mis amigos él dice perfecto yo tenía planes para hoy también le digo que lo dejamos para mañana entonces bueno ya me voy al sitio específicamente era una piscina primero que allí atrás de de del hotel ramada una piscina y mis amistades y yo estábamos acomodándonos ahí y resulta que me doy la vuelta y lo veo que está llegando yo lo veo y me emociono porque dije bueno hoy será el día yo feliz voy y lo abrazo y toda la cosa bueno mi felicidad duró bastante poco porque fui al baño a ponerme mis trajes de baño y lo encontré con una tita en la piscina yo obvio al instante me desencanté y me sentí hasta mal porque la verdad me gustaba y estaba empezando a sentir cosas por él pero al rato pensé que no me iba a amargar eh mi estadía por él le dejo de hablar y luego los tres meses vuelve y me escribe yo estaba enojada porque debo decir que me dolió sin motivo porque nunca llegué a nada pero bueno la cuestión es que se había dejado de la tipa de la piscina y yo dije bueno vamos a aprovechar dejé mi miedo por experimentar y lo invité a mi casa ahí experimenté lo que era el sexo oral y toda la cosa no llegamos a la penetración para no alargar tanto la historia el tipo duró hasta ahora con el relajo de que cada vez que se dejaba de la tipa venía para donde mí era un mes con ella y un mes conmigo hasta que me cansé y dije ya se acabó el relajo conmigo comencé a salir con mis chicos a ver si me olvidaba de ese fatal pero resulta que con los otros nada de lo que me hacen en el ámbito sexual me gusta solo me gustaba con él y estaba dispuesta a perder mi virginidad con él pero ya darle eso sería demasiado porque no se lo ha ganado pero debo decir que quiero que mis encuentros sexuales sean placenteros también algo que nunca entendí de él era cuál era el afán conmigo si yo a él no podía darle lo que él quería debería contactarlo para tener sexo y perder mi virginidad o trato con el siguiente o sea esa persona ni siquiera culpa de eric que bien detalle lo consulta ni siquiera tenía esa persona ni siquiera se merecía que bajara el pozo mi amor o sea eso es lo primero lo primero es que no nada independientemente de estén hablando en conversación no quedaron en la piscina si y él llega con otra jeva no 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 él se saludaron cuando ella fue cambiarse el traje de baño de nuevo tiene 18 años lo vi en la piscina hablando con alguien con una tipa ella por inexperta estoy aquí agregando cosas de mi mente pudo haber sido al amigo de la universidad ella no dijo me lo encontré chuleando ella estaba hablando con otra tipa tú sabes dónde se cae tu teoría pero espérate sabe dónde se cae tu teoría porque olvidan y se dejan o sea el pana fue transparente y por lo menos se lo dejó saber y la rostrera mira yo entiendo cariño que tú debes de dársela a él porque siempre la primera vez no puede ser con alguien con quien tú tengas sentimiento sino con alguien que a ti te guste porque la primera vez pero ella tenía sentimiento ella no ya no ya no ella y ella tiene pero escucha ella dijo que no que es que ella le gusta como él lo hace no que ella tiene búcalo léelo léelo que estas mujeres no me van a llevar al contrario ella habla de gusto no de amor ella habla de gusto que estaba comenzando a sentir cosas al principio cuando le descubrió la tipa en la piscina señores cuando ella le dio la oportunidad porque esperaba que dejara la otra y después volvió y la votó y recogió la otra y ahí ella se dio su puesto y dijo que ella no iba a ser relajo pero ella quiere pero ella quiere que él tenga relaciones con ella porque es el macho que le gusta a ella físicamente y también está enamorada del si se diera su puesto realmente y no estuviera ni siquiera escribiendo para saber si se lo da él o no se lo da el sexo es algo que te nutre que te hace que la piel se rejuvenezca más de lo que es claro porque que ese drama usted se lo da resuelve ya si se asfixia oye y si te asfixiaste que tú tienes 18 años mi hermana ese no va a ser primero mi amor eso no va a ser primero voy con el caballero eso no va a ser primero pero déjame terminar mi idea todavía si todavía no he terminado porque me lo interrumpieron varias veces no por un libro no mi idea entonces así mismo usted se lo da ok usted se lo da si quiere escríbeme por mensaje directo y le digo como hacerlo más efectivo para que no te traumatice gracias por sintonizar el podcast eh dime dime breve que eric como quiere malo conmigo no te gusta nada nunca de lo que yo digo radio tiempo radio tiempo vamos avanzando no voy a decir nada brega 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 yo voy después mi pregunta es desde cuando el inmen es un premio gracias gracias por eso que se lo de ya que coja su gusto hay que tomar en cuenta una cosa ella no había tenido experiencia de nada según su relato según ella con el sexo ahora que el tipo la hizo la tipa corrió heavy ella duró tres meses pa' velo porque no se lo han visto cuando lo vio de verdad cuando lo vio de verdad el tipo estaba saliendo con otra porque compañera yo le voy a decir algo el hombre que no tiene pareja nunca sale con una nada más siempre sale con una con dos pa' vea con cuál es que se va a quedar exactamente pa' que vaya a salir come en varias casas no tranquila entonces me quilla cuando ella dice él no se merece que yo le dé mi venida claro dime eso pero cuál es yo con el inmen del diablo o sea eso es un problema sal de esa vaina es que la cuestión aquí no es el inmen o no no sé para ustedes los hombres pero para nosotras las mujeres esa primera vez siempre es recordada y lo peor es que tú tengas por ejemplo una mala experiencia esa primera vez y tú todo el tiempo te de ahí con sabes cada vez que tú lo hagas cada vez que tú qué sé yo interactúes en un grupo hablando de esa misma vaina que tú siempre recuerdes el azaroso ese o sea no es porque sea un premio o no sea un premio es que ese ese punto que ella siempre va a tener presente lo mejor sería que cada vez que ella lo recuerde lo recuerde de buena manera no eso no es verdad nunca por más oficial que tú la primera vez nunca va a ser genial no va a ser genial ni va a ser bien recordada pero siempre sería bueno por ejemplo recordar a ese susodicho por lo menos qué sé yo Raiza decirlo con buena cara Raiza tu primera vez tú siempre recuerdas hasta que no llegue una segunda y la super mi amor claro no 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 siempre se recuerda buena o mala o como sea siempre se recuerda estamos aquí en consulta debatiendo un mensaje que envió una chica pues la chica estaba en conversaciones duró lo que llamamos la ley Somaili tres meses antes de juntarse con el pana tres meses hablando con el pana chateando hasta que decidió juntarse porque ella tiene 18 años es virgen y le lleva la otra se juntaron en un sitio con piscina descarado cuando llega se saluda no se juntaron se encontraron ella misma dice bueno esta noche me parten entonces cuando ella salió al baño a cambiarse y ponerse el traje de baño ella iba y sale a la piscina pues se da cuenta que el pana le está montando a otra lo suelta en banda y tres meses un mes después él le conversa nuevamente ella cae en sus garras y le practica sexo oral al parecer la muchacha quedó loca con eso pero el pana estaba jugando en dos bases volvía con la ex volvía con ella ella ahora mismo se llenó de odio y dijo no se lo voy a dar pero pregunta el tigre ahora mismo es el que me hace desear perder la virginidad debería de perderlo con ese perro o no voy con una llamada y luego con eric espinal buenas alo buenas alo alo el cuerno con usted dime cuerno que le recomienda la niña lily tiene razón yo voy a hacer la voz voy a hacer la voz de la conciencia pero porque oí todos los consejos son terribles todos los consejos señores hay muchachos que es ese muchacho y cuando viene a ver si asfixia ella hasta se mata señores ay por dios yo lo dije permiso yo he visto gente que se ha matado yo conozco gente que se ha matado porque el tipo la deja bla 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 así es cierto lo segundo es el tipo es un sinvergüenza tú no le tienes que dar el chance de nada porque eso tú se lo entregas a quien te hace sentir bien con quien tú te sientes bien porque tú vas a ser tu primera vez tú quieres sentirte bien entonces si tú quieres sentirte bien sígueme ahora arroba yo anda gracias que freco buenas ya yo la veo diciendo se lo di a ese maldito dime buenas noches buenas que le recomiendas a la chica lo entrega o no primero antes que todo lili mis respetos yo fui quien te saludó el tapón de la kenne ah hola como estás eres mucho más bella en persona ay que lindo gracias y respecto a lo que comentan que no se desespere que eso de que simplemente que se lo dé porque ella está desesperada dolida o lo que sea que se tome su tiempo que lo piense y que lo decida según ella considera gracias mi hermano el comentario de eric breve ya yo me imagino que se lo de que se lo de yo yo me imagino no yo creo que eric va va a hablar va a hablar de este vamos a condicionarlo cuando nosotros lo loco hablamos hay que escucharnos porque no somos predecibles dale maldito loco óyeme bien si bien es cierto lo que lili dice de entregarlo porque si porque realmente ok porque no eso suena muy bonito bellísimo lo que manáuri dice también es cierto cuando dice que el imen no es un premio es real pero lamentablemente tenemos aquí una posibilidad si se lo da la primera vez se lo va de una segunda y la tercera y la cuarta y la quinta y a medida que pase la tercera y la cuarta y la quinta ¿sabe lo que va a pasar? como dicen los gringos it gets better yes se va a poner mejor y ella que de por sí ya está hasta o sea loca con ser hasta al chamaco y lo único que él hizo fue hacerle como un chino a la princesa guerrera él nada más lo hizo así y la chamaquita ya está vuelta loca cuando venga ese chamaco y bregue como debe de bregar y que ya pase y si brega mal mi amor está bien pero que tú está tú está pensando en sí tú también pero tú estás pensando en sí escúsame mi amor es muy difícil que un hombre que sepa hacer sexo oral sea malo en el sexo bueno es difícil dímelo a mí no es que no es que no es que es posible has estado con un hombre has estado con un hombre has estado con un hombre pero soy un hombre pero has estado con un hombre pero soy un hombre pero soy un hombre entonces no puede ya entonces Lili claro que he estado con un hombre con varios gracias a Dios has estado con varios pero te voy a decir algo yo que he estado también con varias mujeres te voy a decir la realidad si la volví loca con la lengua la vuelvo loca con los otros que duro tú sabes por qué tú sabes por qué porque el mete y saca es más fácil que bajarse con la lengua solamente hay gente que no tiene ritmo que no tiene ritmo de la cintura ah bueno tú dijiste aquí una vez en verdad del ritmo tú háblate eso es bueno es verdad pero si usted sabe oye si usted sabe usted sabe dama melle si usted sabe dama melle usted sabe ese tipo la quiere te voy a explicar la quiere atravesar perdón la quiere primero él nunca estuvo con los dos al mismo tiempo era uno y después era otro y segundo si él la llevó al punto de hacerle sexo y la puso como el quiso y no se lo clavó él la quiere buen caballero buena dime pero volve con la alo no yo sé buena noche cuéntame oye ella no le está haciendo un regalo lo primero se dice por ahí que el primero es el pariguayo que abre el camino para que el segundo goce ya lo sabe y lo segundo es a ella que entregue esa vaina que la vive una sola así mismo viene el COVID-3 después 531-9650 yo quiero decir algo aquello que están sintonizando ahora antes que Lili dé otro podcast es que señores la chica mandó un consulta ella tiene 18 años es virgen porque conoció un chico hizo la ley somalia a los tres meses a los tres meses decidió juntarse con él en una piscina lo vio lo amó cuando lo vio de lejos y dijo aquí es que me van a partir pues ustedes ven al caso que ella entra al baño a cambiarse su traje de baño y cuando sale en la cita de ambos cuando sale lo ve en la piscina montándole una tipa se llena de odio le da banda al mes el caballero le tira o la perdida pues ella cae en sus garras se juntan él le da sexo oral la tipa queda loca y ahora ella está indecisa porque el pana está saltando un mes con ella un mes con ella un mes con ella un mes con ella debería de entregarlo o debería de darse a respetar ese himen es preciado buena línea llena dime oye que no se pasa eso pasa igual que la se va cariño parece que tenga alma rosa buenas dime si buenas cuéntame breve pero ven acá esa tipa está loca ella no tiene experiencia hace años lo hubiese amarrado mentira ella es que necesita que coja un pal de tigrema para que agarre el persil bien si mi mujer buena noche eso es un buen consejo ella cree que hay ella tiene que saber de ese círculo dime hello pero cállense perdón flor ay gente los muchachones mira una vaina escuché que estaba hablando de ese teo y vaina pero mira realmente ella se lo va a dar a él llévate de mí te lo hizo robadilla se lo va a terminar porque porque le gusta el tipo yo se lo he dicho el tipo puede haber estado con quien sea mi hermano que estuvo con aquel que estuvo pero mire le dio un par de oportunidades ya ya le hizo un mameluco ya lleva ya lleva a punto sumado cuando ella menos se lo empiece se me va a contar la llamada mira cuando menos se lo piense te la va a encontrar de nuevo le va a decir que lo que es y vamos arriba pan pan y ya ya punto y final así mismo es buena dímelo ella te oficia de él claro ella te oficia ella te emperra dímelo buenas hello yo voy a decir algo rápidamente breve con el increíblemente a ti no hay quien te entienda porque cuando pienso como tú y reacciono como tú te vas contrariamente yo realmente yo realmente no terminé de dar mi opinión porque joan se encargó de cortarme a mí este camino yo no terminé de hablar ustedes están preocupados yo solamente hablé de dos cosas yo solamente hablé dije te di la razón a ti y dije que como puede pasar una cosa ¿verdad que sí? de que ok le da puede llegar el momento donde ella se asfixie pero yo no llegué a decirle si se lo debe dar o no porque no me dejaron hablar pero yo te voy a decir otra cosa tú vas a hacer la pregunta Lili no espérate se lo debe de dar o no espérate están preocupados por ella pero y si es no y si es una técnica espérate que sí que se lo debe dar si tú si es una técnica de él de él para enamorarla a ella porque él de verdad te ha interesado pero como ella no se lo da él tiene que como ustedes mucho dicen aquí tiene que vaciarse una pregunta en lo que ella parece en lo que ella se decide mi amor me estás preguntando como que te contradije yo nunca te contradije claro que sí yo no he dado mi opinión dime breve antes de yo dar mi opinión yo quiero decir una cosita mi amor tú no eres virgen tú tienes un imen pero tú no eres virgen para aclarar esa pregunta gracias yo lo voy a escuchar yo lo escuché a ustedes dándole opiniones yo en verdad voy a darle mi imen no se lo doy a cualquiera los que dieron su opinión o sea los que dieron su opinión ahora tú vas a dar la tuya breve breve hay personas que no la hemos dado no da tu opinión mi opinión es breve todos nos enfocamos en ella en cierto sentido en la forma de que que virgen que haga 18 yo me enfoco más en él yo creo que él está haciendo lo correcto él es un tigre que es soltero él puede hacer lo que le dé su fucking gana él puede hacer un mes con una y un mes con otra dependerá de ella si ella aguanta ese sobreteo con diferentes mujeres porque al final ella se nota que está oficia y te voy a asegurar te puedo asegurar que ella ya se lo dio hace rato este cultur este cultur te llegó tarde y ella se lo dio es un mujeriego no es un mujeriego ya se lo dio es que ella no se lo está dando él tiene que buscar donde vaciarse ya se lo dio es que se lo dio es que sabemos las mujeres que lo tocan un chila tocan por primera vez ella quedó loca y el problema está en que como ella es inexperta ella piensa que todo lo que le llega al frente es lo mejor que ella tiene lo mejor que va a tener entonces ella se limitó probando entonces dice ah no que aquí es que esto es lo que me gusta esto es que se volvió loca con eso que probó entonces se limitó a lo mejor lo tiene chiquito y ella cree que es grande ella dio que hacer como más una pregunta ustedes la mujer se volvieron loca con el primero se volvieron loca no el mío fue planificado que yo lo hice con alguien no que yo mira mira escuché de alguien alguien me dijo una vez que también él dijo la persona yo lo hice con alguien que me gustaba me atraía mucho físicamente que yo sabía que tenía mucha experiencia pero que yo no tenía ningún tipo de emoción eso le pasó a una persona ligada emocional lo utilizaste lo utilicé claro a lo buenas él le gustó dime el diablo buena noche cuéntame el hombre que le dara un asesoral también cogió un hombre buena noche él dice que el hombre que le da sexo oral a una mujer coge un hombre entonces si bien es cierto que el clítoris es un pene atrofiado no es menos cierto de que el clítoris y el pene no se parecen para nada pero para nada entonces usted meterse un calembo en la boca no es lo mismo que usted pasaba una lengua por una panocha y hasta pegó no lo tengo que decir por experiencia tú nada más tienes que hablar de formas geométricas o sea de figuras geométricas la figura geométrica ponte el celular pero perece no perece es que no hay forma porque te voy a decir la figura geométrica de un calembo es cilíndrica así donde usted tiene que abrir y eso le llega hasta la garganta pero si la mujer usted cuando usted le está dando sexo eso le llega hasta la garganta usted no está con una mujer usted está con un gallo usted está con un gallo últimas llamadas buenas a lo buenas a lo buenas dímelo gangantum 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 bueno ya tú sabes vamos fuera raro dime el pana ese que llamó va al radio y el que le da sexo a una mujer ese pana realmente tiene que chequearse o mandame la dirección a ver dónde que él vive porque la mujer tiene que estar pegándole cuernos por cantil industrial qué mujer va a tener ese loco pero eso es una locura buenas disparate dímelo claro disparate radio hello adelante dímelo ella ella tiene que ser feliz ella tiene que soltar eso claro ella tiene que dárselo que es feliz porque el instinto no falla es verdad el instinto no falla ella tiene que hacerlo y después seguíme para yo hacer algo mejor ay gracias da tu instagram da tu instagram ahora doni arroba arucarboy arucarboy y estos tigres vendiéndose en el programa pero eso está bien que se venda tiene el nombre de un anime ese no sirve dándose eso así mismo nada señores gracias a todos los que llamaron a todas las opiniones sigan a lili para que escuchen más de su podcast en spotify no estoy cortando opiniones aquí jesús mil veces tiene que ser como los oyentes rápido nada luego de la pausa seguimos con más aquí en cultura radio hoy toca la opinión de manauri la hora de somaili y mucho contenido interesante hay una noticia de una papa que tiene un sabor a vagina y hay unos temas que tenemos que tocar tengo que ver más al respecto así que a mantener la sintonía con el programa más plebe de la radio de santo domingo cultura radio por ritmo 96 no en verdad el ritmo de la mañana no gana venimos ahora chao chau 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 Gracias por ver el video.